El presidente de honor del círculo de empresarios John de Zulueta ha concedido una entrevista a Eurico Campano en Periodista Digital. El propietario estadounidense ha cargado en diversas ocasiones contra el gobierno de España por sus fraudulentos negocios y colocación de personas afines en puestos de responsabilidad, como ya ocurrió con Correos. En esta ocasión el empresario ha declarado que el inquilino de la Moncloa no se va tal y como él esperaba ni con aceite hirviendo. Durante la entrevista el empresario ha querido traer a colación el caso de Begoña Gómez, de rabiosa actualidad y que tanto ha desestabilizado en los últimos tiempos al ejecutivo socialista. Esto es lo que decía el magnate americano. Aquí el follow the money, sigue el dinero, es el follow del falcón a la república dominicana. La entrevista ha puesto el foco de manera especial en los casi 40 vuelos presidenciales al país caribeño por los que nadie en el entorno del gobierno ha querido dar explicaciones. En el último lustro solamente se han justificado seis de esos viajes aéreos, pero en los últimos tres años se han producido un total de 39 vuelos sin acreditación posterior ninguna. El empresario americano asegura lo siguiente. Un empresario bien informado me dice que muchos de esos 39 vuelos de los que el gobierno no da pista de quién estuvo en el avión estuvo Begoña Gómez. Tanto Transparencia como la Audiencia Nacional han pedido en más de una ocasión que se den los detalles de estos viajes en Falcon y Airbus. La cuestión no se queda solamente en un tema de rigor político, sino que tiene también mucha relación con el ámbito económico. El entrevistado explica que el coste de cada vuelo, que se estiman unos 120.000 euros, debe declararse a Hacienda. En caso de no hacerse la declaración pertinente, es beneficio en especie, lo que supone un problema porque ella, Begoña Gómez, no está forada. Por cada diez vuelos, teniendo en cuenta estos datos, sería más de un millón de euros que se quedan sin declarar. Después de los últimos movimientos del líder del gobierno, John de Zulueta considera que el objetivo de Pedro Sánchez es aforarse en la Moncloa y atacar a los periodistas digitales. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.